hola amigos de trail rain review estamos en salomon y estoy aquí con marcel desde donde os quiero presentar una de las grandes novedades o la gran novedad en cuanto a mochilas para la próxima primavera 2021 marcel la tiene aquí puesto las nuevas salomon sense pro 5 en esta versión es la edición especial ilimitada para es el app de esta mochila sense pro 5 una mochila que va a estar por encima de la gama advanced skin y por debajo dijéramos de la actual es el app para primavera 2021 fijaos como la mochila es bastante parecida a lo que vendría a ser ahora la es el app estaría más de lo que se parecería a la es el app que no la advanced skin una mochila que va a estar en 180 euros y que cuenta pues de serie con estos dos soft vale aquí nos tenemos fijaos con el culo redondeado para poder meter mejor bolsillo con cremallera después aquí contamos con otro bolsillo en la zona lateral vale el cierre de ajuste como el actual es el app aquí gírate marcel fijaos contamos con otro bolsillo bolsillo con cremallera la zona delantera vale importante yo creo para poder meter cosas que no queramos que se pierdan y la zona trasera incorpora una de las novedades toma marcel vale que son estos bolsillos laterales que quedan más la parte posterior que como veis ahora lo que hacen es recorrer toda la parte trasera vale así podemos tener cosas que podemos meter por aquí incluso sacar por otro lado o cosas que en un momento dado puedan atravesar como por ejemplo se me ocurre ahora mismo poder poner los palos en este en este sitio no se habría que probarlo a ver qué tal también se ha mejorado la zona de lo que sería el bolsillo principal con la carga dijéramos más principal en esta mochila de 5 litros fijaos ahora te la puedes quitar más ser para la vamos a enseñar a la gente lo tenemos aquí mudo pero os aseguro que habla vale y fijaos vamos a enseñarla con este mes perfectamente mapeado fijaos como la zona que queda más en la espalda es muy muy ligerita y después tiene algo más de acolchados pues en las zonas con más fricción donde necesitamos que la mochila se asiente un poco más en nuestro web pues como damos marcel puesta o no es muy cómoda no bueno pues aquí la tenéis la sense pro versión 5 litros y la edición es el app la edición limitada que estará para es el app con 180 euros de precio nosotros como siempre la probaremos y os diremos qué tal funciona en vuestra página web entre el rain review puntocom hasta la próxima y y y Gracias.